¡Compitruenos! Como muchos sabréis, ayer salió un nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y ya tenemos toda la información, no sólo del tráiler, sino información oficial extra. Tenemos imágenes nuevas, tenemos leaks, filtraciones... Tenemos de todo, chicos. Así que, sin más, vamos a darle caña. Lo primero, os voy a hacer una recopilación de todo lo que han mostrado rápidamente para que vayamos pim, pam, pum y esté todo recopilado rápido en un solo vídeo. Y es que, lo primero, podéis conseguir un Lucario Shiny con este código de regalo misterioso, perfectamente. Un pequeño, chiquito Darkrai brutal con este código de regalo misterioso. Lo tenéis hasta el 21 de diciembre, ¿vale? Así que, canjeadlo ya, me cago en Sampito Pato, que luego me venís con Lloros y me los pedís en el servidor de Discord. Y eso, pues, bueno, no pasa nada porque ahí estará, ¿vale? Para que lo podáis coger una vez pasada esta fecha. Hay un nuevo evento de Litwick, Flabebe y el otro, y el Milseri, ¿vale? Básicamente tienen más probabilidad de Shiny, ¿vale? Durante estas fechas va a haber apariciones masivas y podréis farmear Shiny mucho más fácil porque tiene una probabilidad de 0,5. Es decir, uno de cada 200, muy bajita. Son apariciones masivas, así que hay un montón. Y aunque alguno no se diferencie bien, lo que yo recomiendo es que uséis la función de sacar un Pokémon y que vaya debilitándolos poco a poco durante toda la aparición masiva. Eso os ayudará a aumentar aún más el ratio de Shiny y a detectar si alguno es Shiny o no. Porque ya sabéis que si el Pokémon no lo quiere debilitar es porque es Shiny, ¿vale? Así que nada, espero que me mostréis vuestros Shinies por el servidor de Discord. Más cositas. Tenemos Tera Incursiones de 5 estrellas, ¿vale? De Dialga y Palkia. A priori debería ser muy sencillo derrotarlas. Si queréis que haga un vídeo sobre ello, me podéis dejar un comentario en este vídeo, pero no creo que haga falta cualquier Pokémon de tipo Hada, desde Zacian, Silveon, yo qué sé, Enamorus, cualquiera de estos seguramente se pueda pasar esta raid muy pero que muy sencillo, ¿vale? Así que bueno, si lo queréis, yo hago un vídeo y os preparo builds de locos, ¿vale? Pero bueno, me lo dejáis en comentarios. Y bueno, hablando de legendarios, vamos ya con lo que han mostrado en el tráiler. Se confirma aquellos 25 legendarios que iban a estar por eventos estáticos por el mapa. Se confirma. Y de hecho, no solo se confirma eso, sino que se confirma también que los Pokémon legendarios aparecen a nivel 70 con música de aparición propia, que esto, pues hombre, tampoco es que sea aquí que cambie nuestra existencia, pero se agradece que haya customización, se agradece un montón. Y también se confirma que Riddler Q sabía de lo que estaba hablando, chicos. Para poder acceder a estos legendarios, Q nos dijo, pues nos mandó como galletas, como snacks en general, y en efecto, nos ha puesto aquí una descripción de lo que se ha mostrado en el tráiler y es que podremos conseguir galletas después de hacer ciertas tareas y esas galletas servirán para que aparezcan los legendarios. O sea, Q es un filtrador, chicos, de confianza. Cada día nos lo demuestra, cada nuevo tráiler que aparece nos lo demuestra y ahora lo veréis porque también ha hablado de otras cosas. ¿Qué tareas tenemos que hacer para desbloquear estos legendarios? Pues tareas extraescolares de la Liga Arándano, de la Academia Arándano. Estas tareas, pues como podréis ver aquí en las imágenes, pues son de capturar algunos Pokémon, sorprender a un Pokémon lanzándole a un Pokémon por la espalda... Pues bueno, hay distintas tareas y parece ser que tendremos objetivos, ¿no? Aquí hay unas líneas como que podremos ir completando hasta conseguir un premio. Todavía falta mucha información y esto está muy en el aire, pero bueno, que sepáis que cuando consigamos estas tareas conseguiremos puntos Arándano y con esos puntos Arándano a priori podremos conseguir esas galletas que nos dará el Mendal Erenda para encontrar a los legendarios, ¿vale? También se ha hablado de un sincromisor, se ha mostrado una nueva característica que la verdad que me parece súper interesante para un juego de la saga principal. Es algo que yo creo que no se había visto hasta ahora, que es directamente que podemos convertirnos en nuestros Pokémon y a priori en cualquier Pokémon. Vamos a poder manejar cualquier Pokémon por el mundo de Paldea, de Noroteo... Bueno, no sé exactamente si solo es donde la Academia Arándano. Supongo que no, que podrás por todo el mundo. Y me parece que puede darle una segunda vida al juego en cuanto a que podrás entretenerte, pues viendo a ver dónde puedes llegar según qué Pokémon, un Pokémon que vuele, un Pokémon que surfee... Veremos a ver, porque también se ha confirmado que en unas imágenes en Japón, pues con Pokémon voladores, cuando los controles podréis cruzar ciertos barrancos... Bueno, tiene buena pinta, al menos un ratito. Seguro que todos vamos a estar por ahí mareando por Paldea con estos nuevos Pokémon. Es que no sé, me apetece controlar un Fleco, me parece controlar un maldito Salamence y me la pela. Yo voy, pero vamos, de canteo. Y, por supuesto, Riddler Q nos trajo este spoiler justo antes del DLC. Básicamente, sabéis que antes del anuncio, quiero decir, el anuncio fue a las 3 de la tarde, pues a las 2 y media puso esta imagen que es de Digimon Frontier. Digimon Frontier, para que no lo sepas, es una serie en la que los personajes se transforman en los Digimon como tal. Así que estaba haciendo una clara referencia a esta nueva mecánica, además de que nos puso una especie de imagen de mundo misterioso donde también controlas a los Pokémon, ¿no? Riddler Q, insisto, es un filtrador de confianza que muchos de vosotros a veces me ponéis mensajes de Eko, no te creas todo lo que ves en Twitter. Hermano, casi siempre los tuits que comparto y que tomo como filtraciones son de Riddler Q y es una persona que claramente tiene la información de lo que va a salir. O sea, es que nos lo demuestra con cada minuto, cada tráiler que sale. Se nota que él tiene esa información. Es un filtrador de confianza, chicos. No dudéis, no dudéis. Atención, salió también Kass, nuestro rival, con un nuevo look, una nueva apariencia. Y aquí dice Pokesperton, nos gusta mucho el accesorio del pelo de este entrenador de la Liga Aranda, que es obviamente Kass, y el accesorio del pelo la gente lo está como relacionando con Dokutaro, ¿no? Yo creo que esto es un poco triple. La verdad, creo que simplemente será una... pues es una goma del pelo estilo anime. No creo que tenga que ver con Dokutaro y a mí me huele que lo de Dokutaro es más como un lore externo que algo que podremos vivir realmente en el juego. Así que, bueno, ya lo veremos. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla este combate porque seguramente sea la lucha por ser los campeones de la Liga Aranda. Ya sabéis que ya están los cuatro el tomando. Pero seguramente él será pues como el campeón, ¿no? Como la lucha de campeones. Y aquí está la escena final donde tenemos que derrotarle. Tenemos nuevos personajes también. Un nuevo personaje con el pelo rojo. La gente lo está relacionando con la líder del Team Star, la de tipo fuego. Porque al fin y al cabo tiene el pelo rojo y podría tener algo que ver. También podría ser que no. Yo creo que es más un personaje rollo pues como la fotógrafa del primer DLC. Pues uno nuevo que van a meter y que pues igual tiene algo de misiones secundarias o algo así. Atención porque tenemos imágenes nuevas de la página japonesa y tenemos que los puntos arandano nos servirán para aumentar la presencia de Pokémon en las distintas zonas de este biodomo. De manera que pues podremos encontrar estos starters nuevos que se incluyen en el juego pues utilizando nuestros puntos arandano, ¿vale? Los battle points que servirán. Y también, bueno, esta imagen es un spoiler del siguiente tuit. El club de la liga puede alojar hasta 23 personajes diferentes de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Para conseguirlos también tendremos que gastar puntos de estos de batalla de la liga arandano. Esto, esto me motiva bastante porque esto puede servir para varias cosas. No solo para intercambiar Pokémon con ellos e intercambiar esos Pokémon que serán especiales porque tendrán como unas características propias, cintas propias. Serán Pokémon verdaderamente con valor propio sino también para hacer revanchas contra todos ellos y pueden entrar hasta 23. Yo creo que aquí estarán pues los típicos, los compañeros de la primera parte de la aventura. Estarán pues también los nuevos DLCs. Saldrá Kass, saldrá... No sé, todo el mundo. Yo creo que hasta el director de la academia de los profesores. Bueno, todo el mundo, ¿vale? Yo creo que saldrá aquí casi todo el mundo. 23 son demasiados. Hay muchos personajes. Así que de puta madre. Y también se confirma, chicos, que tendremos nuevas poses para lanzar las Pokéballs y supongo que también el Teracristal. Porque el Teracristal también tiene una forma de lanzarse y a lo mejor estos estilos nos permiten no solo lanzar la Pokéball sino también hacer el Tera de una manera especial. Como veis, aquí se muestran 6 nuevos estilos. A lo mejor hay más. A lo mejor puede seguir bajando y hay incluso unos cuantos más. No lo sé. Y bueno, más imágenes del DLC. Aquí tenemos a este Duraludón horroroso, sinceramente. O sea, Duraludón... Perdón, Archaludón, ¿no? Sería en este caso. A mí Duraludón me parece un Pokémon bastante chulo. Archaludón... Bueno, como que no me convence del todo, ¿vale? Habrá que verlo ya al final luego in-game, pero... ¡Oh! ¡Qué pereza, chicos! ¡Qué pereza! Aquí tenemos más imágenes que ya hemos visto algunas pero me ha llamado la atención esta de aquí porque es una imagen en la que estamos, creo que, controlando a Miauscarada. Estamos haciendo la máquina esta sincronizada con Miauscarada y tenemos un 0 de 3. Por tanto, parece que habrá misiones utilizando esta nueva mecánica donde tendremos que debilitar a otros Pokémon casi seguro, ¿vale? Podremos luchar con eso. Siendo un Pokémon, podremos luchar contra otros. Veremos cómo se desarrolla eso. Si será por turnos, si será simplemente rollo Tekken o algo así que puedas ir atacándole mientras huye. No sé. Veremos a ver porque esto parece bastante interesante. Y bueno, vamos ya con las filtraciones. En este caso, nuestro amigo Riddler nos dice el dúo inútil y nos muestra una imagen o parte de la imagen promocional donde se ve a Brie, la descendiente de Ariad y a Corrin. Brie y Corrin, el dúo inútil. ¿Por qué está diciendo esto? Principalmente, yo creo que lo está diciendo porque en la historia Corrin no debe tener un papel súper importante y porque Brie ya nos dijo que era un personaje que no se combatía con él que no debía aportar mucho en ese aspecto en el aspecto de los combates. Así que chicos, no esperéis mucho de estos dos personajes para el DLC. Parece ser que habrá otros que tendrán mucha más importancia desde los líderes de gimnasio, desde Cash. Habrá mucho más por ahí que por estos dos. Casi al 100% confirmado. Y tenemos algo aún más interesante y es que en la imagen promocional sin quedarte solamente en esta sección tenemos tres mensajes claros que nos manda Riddler Q. Tenemos culpable, culpable que sería Cash con esta imagen brutal en un cristal que por cierto se rompe por aquí no sé si eso de que se rompa el cristal quiere simbolizar algo de lo que le ocurre a Cash pero bueno, culpable testigo o testigos podrían ser los dos pero yo digo que testigo se refiere a Corrin principalmente y por último Salvador o Salvadora que seríamos nosotros vamos a ser quienes salvemos a Cash de lo que le pueda pasar esto es un poco lo que yo entiendo y luego lo de Pupicento ya sabéis que es la movida que tiene con CentroLix que siempre pone 100.000 mensajes para vacilar y que no le copie y pegue su propia información ¿vale? Interesante, interesante a mí este lore es lo que más me atrae de todo el DLC sin ningún tipo de duda chicos y bueno una cosa curiosa es lo que ha descubierto SoulSilverArt y es que parece ser que en el nuevo trailer en esta parte de aquí en este vídeo que voy a poner bueno, es que ni se va a ver casi así que bueno aquí en esta parte se aprecia como si el grito de Terápagos fuera literalmente el sonido de la Teracristalización o sea es como si siempre hubiéramos estado escuchando el grito de Terápagos el origen de la Teracristalización está siempre ahí ¿no? está acompañando a nuestro juego y a nuestra mecánica principal podría ser podría ser yo no estoy seguro de que lo que se escuche aquí en este vídeo sea el grito de Terápagos literalmente sino posiblemente también el efecto de la Teracristalización no el grito creo que si fuera el grito ya se sabría por el anime que ya ha salido Terápagos etcétera etcétera entonces bueno no lo sé ¿vale? esperaremos a tener el juego y a Terápagos en nuestras manos para saber si esto es 100% cierto pero bueno curioso cuanto menos ¿vale? si fuera el grito sería creo que una no sé una idea bastante chula y bueno he visto gente diciendo que estas imágenes del área cero donde se nos habla del ultravuelo y tal y pascual hay un punto donde se ve que Coraydon y Miraydon parece que están como transformándose y la gente dice que casi confirmó que tienen una nueva forma y permitirme ponerlo en duda porque sinceramente yo creo que esto es el movimiento característico de cada uno de ellos este es el movimiento de tipo lucha de Coraydon y este es el de tipo eléctrico de Miraydon o sea creo que es la misma animación que hemos visto 50 millones de veces en el propio juego creo ¿eh? creo a lo mejor me equivoco ¿vale? porque también hay gente que está poniendo esta imagen de aquí del trailer y se ven estos dos picos naranjas y dicen no esto tiene que ser Coraydon en su nueva forma con el nuevo Teratipo 19 puede ser o sea puede ser perfectamente yo no lo voy a negar porque no me atrevo a negarlo pero me parece raro me parece raro es verdad que se filtró por ahí que había una mecánica perdón un par de formas nuevas Teracristal que no estaban confirmadas de quien eran y que seguramente tenían que ser de Coraydon y Miraydon pero igual es otro Pokémon yo os dejo aquí la información vosotros podéis pensar lo que queráis estaría guay que fuera Coraydon y Miraydon pero bueno yo lo pongo en duda porque bueno que no lo hayan confirmado ya me sorprende sinceramente y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado como siempre reventad el botón de like apretad ese botón como si no vieron mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao